Murió en horas de la mañana de este viernes 18 de marzo Brian Jiménez Santos, el niño con piel de mariposa. En el mes de enero su mamá emprendió una lucha en favor de la salud de su hijo y buscaba que fuera remitido a un centro asistencial de tercer nivel en donde pudiera tener la atención de los especialistas que necesitaba. Sin embargo, Brian perdió la batalla contra esta enfermedad que la vivió desde que nació. Enlace Noticias extiende un mensaje de condolencias a sus padres y demás familiares.